Bueno, bueno, bueno Estoy aquí montando el último vídeo del año Es un vídeo en el que voy a resumir Todo lo que he hecho este año Claro, diréis Elia, nos ha estimado 30 retos antes de los 30 Ya vas a cumplir 30 O de hecho ya los he cumplido Y... No he hecho 30 retos Hombre, según se mire Realmente, sinceramente No creí nunca que fuese a hacer 30 retos El fin de esto Era que no me jodiese tanto Cumplir 30 años Con lo cual No he cumplido 30 retos Pero realmente no me jode tanto Cumplir 30 años Porque me he dado cuenta durante este año Que a pesar de cumplir 30 años Puedo hacer lo que me proponga Y ese era el fin de los 30 retos He hecho muchas cosas Por si acaso no lo habéis visto Pues aquí va un resumen De todo lo que he hecho en el año Y espero que os guste Así que muchas gracias Y que sigáis así, chicos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!